José Carlos acompañaba a su padre a pescar cuando se alejó unos metros para curiosear por los acantilados. Ese día descubrió las huellas del dinosaurio más grande hasta ahora encontrado. Su vida cambiaría para siempre. Nuestra labor es recorrer los acantilados, siempre acompañados de nuestra mochila y nuestra porta de aluminio, porque es muy raro el día que bajemos y no encontremos ninguna pieza que podamos extraer. Pie izquierdo, mano izquierda, pie derecho, mano derecha. Este es el rastro de un dinosaurio saurópodo, con cuello y cola muy largos, de proporciones gigantescas. El dinosaurio era tan enorme que todavía no se ha encontrado ningún esqueleto perteneciente a un dinosaurio capaz de hacer unas huellas como estas. Esto es una huella tridáctila correspondiente al pie derecho de un dinosaurio oterópodo, un dinosaurio bípedo y carnívoro. Todo este material que puede ser extraído, recuperado por nosotros, lo llevamos al museo y allí es donde después lo preparamos y lo estudiamos para divulgar o para publicar en revistas científicas. Aquí almacenamos todos los restos que vamos sacando del acantilado. Un ejemplo es esta costilla de dinosaurio que tenemos aquí, por ejemplo. Las huellas están ahora conservadas como contramoldes, es decir, el dinosaurio pisaba en el barro y ese hueco que dejaba se rellenaba luego con arena y ahora lo que conservamos es esa arena consolidada, que es lo que llamamos una arenisca. Un caso de una huella tridáctila de un dinosaurio herbívoro, parecido a este que tenemos aquí. Europa era todo un rosario de islas separados por mares. El Atlántico comenzaba a abrirse y la península ibérica estaba muy próxima a Terranova. Ninguno de los relieves que existen actualmente en Asturias existía en el Jurásico. Tampoco había acantilados en esa zona, era una costa baja, muy distinta también de la actual, en donde desembocaban deltas y el oleaje era un oleaje mucho más suave que el que hay ahora en el Cantábrico. Además, en aquella época todavía no había aparecido la hierba sobre la tierra ni las plantas con flores. Es una raíz fósil de un suelo jurásico y es la prueba que nos indica que en aquellos momentos el clima era relativamente árido. Son raíces muy verticales que tienen que bajar a mucha profundidad para buscar el agua. Los dinosaurios realmente no se han extinguido. Las aves que viven ahora entre nosotros son dinosaurios. Se les denomina ahora dinosaurios avianos. ¡Suscríbete al canal!